Pasamos para ser un cretino y aumentar tu popularidad. Paso 1. Anuncia una medida estúpida y absurda y que todo el mundo salga a decirte lo que tú eres. Un inepto. Pasamos de un aislamiento preventivo obligatorio total a un aislamiento que es inteligente. ¿Qué quiero decir con un aislamiento inteligente? Que mantengamos la protección y la restricción al adulto mayor. Paso 2. Recular y hacer lo más lógico y lo más obvio. Extender el aislamiento obligatorio. Y es la decisión de mantener después del 13 de abril hasta el 27 de abril el aislamiento preventivo obligatorio. Y ahí tienes un cretino siendo presidente y aumentando su popularidad porque hasta los de la oposición salen a felicitarlo.